Javier Díaz Y en qué escuela de la mafia Con principios sin palabras Javier Díaz los portaba Y no voy a hablar de más Porque era necesidad De hijo de Baltazar De que se le fue a pelar Nomás pa' que vean la talla Y en un poríba la historia Comenzaba Por ser hijo de Baltazar Piensen que no le buscabas La perreaste ahí en Chihuahua Cuando copierro cayó Y en fe de tu patrón Empezó todo sopio Contigo se la pegó Los chinazos aguantabas Con un señor de respeto Trabajabas ¿Qué pasó mi muchacho? Supe que se la ritmo Eso dijo aquel viejo Y tú no me cuento Te pareces a un amigo Si señor Soy Javier Díaz De quien dice soy su hijo Pero a mí me gusta ganarme Lo mío contestó Y ahí cambió su destino Sexto jefe de las plazas Eramos Cancún, Oaxaca Barcos y aviones Llegaban Reemplos de polvo blanco Y sus amigos colombianos También es de Sinaloa Ese es el asunto de chicos Que no querían por ser buen gallo Es de hierba Y como el hijo De los gallos Fue el porté de jefe Y un asunto sinaloense Así lo veía la gente Con las cacharracranas Que se veían brillar Sin igualdad de avestros Así le gustaba andar De Tijuana hasta el jefe Usted le ha visto Tanto billete verde Lo vamos a recordar Cuando se ponía a tomar Y a buscar y a hablar Era correr sin cuñar Lo que siempre le alegraba Su caballo LR15 Zapateaba con la banda Cantándole su corrido Recordamos a Javier Ese que más le gustaba Puro Activos Productions